¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Jordi! ¡Vengan, Jordi! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jordi! 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 ¡Vamos! ¡Vá, Jordi! Venga que está fundido Jordi. ¡Vamos! ¡Ya está cansado! ¡Vamos! 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 Entrega de medallas, blancos, adulto, medio. Entrega de medallas, blancos, adulto, medio. En diez minutos empieza el absoluto del cinturón blanco. Gracias. 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 Gracias.